El presidente López Obrador se pronunció a favor, otra vez hizo referencia a la clase media, pero dijo, tiene que haber una clase media más humana, una clase media más solidaria, que no le dé la espalda a quienes sufren y que se resista a las campañas de manipulación. No sé de qué está hablando el presidente, pero lo que sí se ve claramente es que si el presidente hace el deseo porque así sea la clase media mexicana, pues esto implica que la clase media mexicana hoy no es ni humana, ni es solidaria, ni se resisten a las campañas de manipulación. Dice que por eso su gobierno está buscando sacar de la pobreza a millones de mexicanos y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por ahí no. ¿Para qué meterse con la clase media mexicana, esta aspiracionista? Ahí está el futuro de nuestro país, las ambiciones que en lo individual tiene cada familia mexicana por vivir mejor, no pueden ser criticadas por el presidente. ¿Qué habla en este sentido? Óiganlo. Queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana, más fraterna, más solidaria. Estén más conscientes, y más politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan, que llevan a cabo los grupos de intereses creados. Los grupos de intereses creados que manipulan a la clase media mexicana, que la hacen poco solidaria, que la hacen poco fraterna, que la hacen poco humana. El presidente se da cuenta ahora que la clase media mexicana no está con él, y todo lo que no esté con él y opina en contra de lo que él representa en esta intentona de esta cuarta transformación, se alía con los pobres, como queriendo hacer ver que nadie está interesado en que los pobres en México sean atendidos. Cuando que la pobreza en México es una de las principales obligaciones que tenemos los mexicanos todos. Pero esto no quiere decir que haya buenos y malos, y que el presidente esté así reiteradamente, constantemente hablando de la clase media mexicana y denostando a esta, nos hace sentir que el presidente está tratando otra vez de dividir a la sociedad mexicana. Y yo pienso que por ahí no va. El presidente se equivoca cuando divide a la sociedad, cuando te segmenta, cuando a ti, que me estás escuchando y viendo, te hace sentir que eres un pecador porque eres aspiracionista. O sea, no es posible.